La cifra de los homicidios por cada 100.000 habitantes De homicidios, según los datos ofrecidos por las autoridades, descendieron de 141 casos en mayo y 119 en junio a 98 en el mes de julio. De acuerdo con Jenny Berenice, directora de persecución de la Procuraduría, los casos de heridos han disminuido de 356 en el mes de mayo y 266 en junio a 265 en julio. El encuentro que es encabezado por el presidente Luis Abinader y donde también participan altos mandos militares, funcionarios de diferentes instituciones y fiscales de provincias. También asistieron directores de medios de comunicación quienes fueron invitados por el presidente Luis Abinader. En este encuentro que se desarrolló aquí en el Palacio de la Policía Nacional, también se informó que el conflicto social abarca el 55% de los casos y que los conflictos ocurridos con arma blanca llevan la delantera. Las autoridades también informaron que la mayoría de los homicidios están vinculados a las denominadas fiestas callejeras o teteos. Por el momento, la información que tenemos, nosotros permanecemos aquí en el Palacio de Justicia, en el Palacio de la Policía, a esperas de que alguno de los funcionarios que estuvo presente en esta reunión, pues pueda conversar con nosotros sobre otros datos o informaciones. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al set de noticias.